Imágenes, modelo exclusiva de American. La excelente calidad de Wildry, en G. Lorena Arias, y esta propuesta combinada de Wildry. La excelente calidad de Wildry. La variedad de color y tendencias forman parte de la propuesta Wildry. La modelos lucen exclusivas medias y gestas. Y en total, el ruedo central de la Expo, Mariano Roque Alonso. Y esta tradicional fiesta del SNT, junto a Wildry para su público. Wildry, pionero en la industria nacional del vestir, que cuenta con una excelente distribución de sus productos en todo el país. Wildry, presente en el departamento central. En Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Limpio, Luque, Campo Grande, Itahuaca, Piatá, Guarambareita, San Antonio, Ipané, Villeta y Lambaré. Cuando, en Alto Paraná, en Ciudad del Este, Hernan Darias, Juan León Mallorquín, Minga Guazú, Presidente Franco y Santa Rita. Y atención, este sensacional desfile estará también en Encarnación, junto a Rafael Germán. En Colección Invierno, Wildry 97. Wildry también presente en Caguazú. Caguazú, Coronel Oviedo, Juan Manuel Frutos y San José de los Arroyos Waldrin llega a todo el país Presente en Casa Pá En Casa Pá y San Juan Neponsumenos Presentación exclusiva de la línea Indigo Unisex, Black and Blue Y esta sensacional presentación cuenta con el patrocinio de Polar, excelencia en suavidad Palermo, date el lujo Medias ingesas, medias de calidad Galerías Guaraní y Shopping Bentón para maquillaje Colorstay de Revlon Joyas y relojes, joya Cartier, instantes felices, horas inolvidables Tommy Girl, la primera fragancia femenina de Tommy High Tiger Una declaración de independencia Ayudín, ropa blanca, si no la usa, no está vestido de blanco Humectación y nutrición, protección prolongada junto a Nivea Visan Importadora Dactona acompañando esta presentación exclusiva de Waldrin Para la lavarropa Continental Evolution Que el imán es dar lo mejor ¡Gracias! 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 Y esta es la propuesta de Waldrin para la noche de bodas. Y esta es la propuesta de Waldrin para la noche de bodas. Es una constante preocupación de Waldrin que nos ofrece esta línea clásica. Y esta es la propuesta de Waldrin para las casas de Pestana, Casa Capricornio y Casa Eliana. Y los salones de Waldrin en Asunción, Shopping Cemento, Up and Down 1, Up and Down 2, Jeans and Jackets, Shopping del Sol, La Tienda y Didi O. Noche tan clarada, como calan las caricias del amor y sin amor. Hay vida de tu vida y de mi vida, nadie sabe nada. Paola Colmán y esta excelente propuesta de Waldrin, modelos exclusivos de American en Pasarela. Piedad total del Sistema Nacional de Televisión. Lleno completo en el ruedo central de la Expo. Piedad total del Sistema-Gracias. Seguil, Piedad total del Sistema-Gracias. Piedad total del Sistema-Gracias. Polmán y esta excelente propuesta de Waldrin, modelos exclusivos de塩 NBA. Piedad total del Sistema-Gracias. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. ¡Oh! Color y calidad, colección 97, de Walter, y su línea, ropa clásica.